He venido a esta parroquia de Lourdes, viendo esta necesidad que existe, ¿no? Monseñor Vicente ha hecho la invitación a nuestros superiores para poder venir a servir aquí a Santiago, precisamente a la banda. Falta mucha evangelización, ¿no? Y estamos ahí visitando las familias. Hemos estado visitando, acompañando, hace falta mucho la escucha. Hay gente mayor también que vive sola. Y, bueno, el Papa Francisco también nos invita a hacer esta pastoral de la escucha, a estar con los que están más solos. Y ahí estamos haciendo nuestro servicio. Muy contenta, la gente muy linda, muy acogedora. Y se pone muy feliz también de vernos ahí. ¿Y esta tarea de se va a extender durante todo este tiempo, va a consistir en esto, digamos, la función que van a realizar ustedes aquí? Quiero decir, en misionar, encontrarse con la gente, empaparse con sus necesidades, tratar de darle una mano en ese sentido, desde lo espiritual y material, obviamente. Exacto. Básicamente, nuestra presencia aquí en Santiago va a ser eso, el acompañar a nuestros hermanos en diferentes tipos de situaciones que viven. enfermedad, soledad, algún tipo de violencia, tal vez algunas habrán sufrido, etc. Como dicen nuestras hermanas, la escucha. Pero en el contexto de la fundación, de la compañía de las hijas de la caridad, es también hacer lo posible que pueda haber algún cambio social. Y porque donde quiera que vayamos, tenemos como tarea de ayudar a las personas a cambiar su situación. Somos siervas de los pobres, de las personas más necesitadas. Y por eso, en diferentes lugares donde estamos, estamos en lugares insertas, como dicen, en lugares donde hay personas que necesitan. Cuando hablamos necesidad, hablamos de necesidad espiritual y necesidad material. Aquí en Santiago hemos estado en la fase ver, observación, y luego ya vamos a entrar en análisis de la realidad, para ver cómo podemos responder a algunas necesidades impactantes. Pero dentro de las necesidades vamos a dar prioridad a los más pobres, a los que más necesitan, tal es la característica de nuestra congregación. Esta compañía, hermana, está situada aquí en nuestro país. Sí. ¿De dónde proviene específicamente? Nosotras somos fundación francesa. Francesa. Francesa, sí. Nuestra comunidad ya cumplió 400 años de presencia en todo el mundo, los cinco países, en los cinco continentes, por así decirlo. Nosotras aquí en la Argentina, estamos en el barrio de Constitución, está nuestra, por así decir, nuestra casa central. Ajá. Sí, y nuestra casa provincial está en Asunción, en Paraguay. Sí, así que bueno, ahí estamos. Y hace 400 años que la comunidad, la compañía, tanto de hermanas, de hijas de la caridad de San Vicente de Paul, como los padres vicentinos también, porque somos una doble familia. San Vicente fundó, por así decirlo primero, a las damas de la caridad, las damas que se dedicaban al servicio de los pobres, los padres que era su fuerte, la evangelización de los campos, el acompañamiento también de los sacerdotes en el clero. Y después, bueno, con Santa Luisa de Marillac, nuestra fundadora, fundó las hermanas vicentinas. Ah, muy bien. Así que bueno, cuatro años. Pero todas las conocen como las hermanas vicentinas. Hermanas vicentinas, aquí en la Argentina somos conocidas como hermanas vicentinas. Ahora en otros países son hijas de la caridad, ya saben que son hermanas vicentinas. Pero aquí en la Argentina nos conocen como hermanas vicentinas. Bien, bien. ¿Cómo encontraron, cuando llegaron aquí a Santiago del Estero, con qué se encontraron? ¿Cuál fue la primera impresión que tuvieron? Y bueno, una ciudad muy bonita. Nos han contado, ¿no? Porque en este periodo de conversar, de escuchar, nos han contado que Santiago era una de las ciudades más postergadas, ¿no? Pero que ha tenido en este último tiempo un desarrollo mejor. Pero también vemos la otra realidad, ¿no? También hay mucha pobreza. Mucha pobreza social y material. Donde estamos nosotros, el sector también es... La banda. ...sector difícil socialmente, ¿no? Pero ahí. Pero la gente, como decía, es muy accesible, se puede llegar a ella. Todavía es una gente muy creyente. Se tiene a Dios. Tiene mucha fe. Y eso nos permite llegar a ellos. Eso es una buena ayuda, por así llamarle, ¿no? En la tarea evangelizadora. Sí. De hecho que sí. Y esto del trabajo de ustedes, del trabajo pastoral que realizan, ¿se limita, digamos, a la jurisdicción de la parroquia donde están? ¿O va más allá de eso? Y, bueno, básicamente estamos en la parroquia de Lourdes. Pero eso no quita que participemos en diferentes actividades de la diócesis. Y donde nos necesita o que nosotros necesitamos participar para integrarnos también en las actividades. O sea, una vez que estemos en la diócesis, somos miembro. Entonces, de esta forma participamos en diferentes actividades que organiza la diócesis. Y otras parroquias también que nos quieren invitar a algunas tareas puntuales. Entonces, sí, podemos responder. Bien, bien. Trabajan con, quiero decir, el servicio que desarrollan con gente de todas las edades, me imagino. Sí. Se han encontrado con jóvenes también, con chicos. Sí, sí. Y en ese sentido se trabaja, digamos, de forma especial también. Y, bueno, porque son diferentes franjas etarias, ¿no? Así que hay que adaptarse también a eso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Visitamos a las personas mayores en sus casas, llevando la comunión. Y también visita directa, sí, sin que sea la comunión, a escuchar, a acompañar en este momento que algunos que no pueden salir porque están enfermos, tienen limitaciones, no pueden caminar. También se acompaña en la catequesis. Sí. Sí, también trabajamos con los niños en la catequesis, de primera comunión, confirmación. Pero además la congregación tiene el trabajo también directo con los jóvenes, ¿no? Tiene un grupo juvenil que siempre está presente. Cuando las hermanas están presentes, se hace presente este grupo juvenil con el cual se trabaja para ir a servir a los más pobres también. También se invita a los jóvenes a participar para que tengan otra opción también. Qué bueno. Y así ellos también van conociendo un poco más la persona de Jesús, ¿no? Y también, bueno, nuestra congregación trabaja en diferentes áreas, podría decir, ¿no? Ajá. Trabajamos con hogares de niños, con hogares de ancianos, en colegios también se trabaja. Y acá precisamente en Santiago tenemos nuestra área netamente pastoral. Ajá, bien, bien, bien. Hermanas, bueno, sin duda alguna que de aquí tienen un desafío muy grande, ¿sí? Bueno, seguir y siempre con la ayuda de Dios es mucho más fácil, de hecho, ¿no? Sí. Y la oración, lógico. Les agradecemos que nos hayan visitado. Sí, desearles lo mejor también en esta misión que tienen por hacer aquí en Santiago del Estero, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar, por venir. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a la comunidad de Lourdes también, ¿no? Ah, bueno. Y mucha oración para que pueda llegar un sacerdote al lugar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿No tienen padre todavía, no tienen cura? No, no, no tenemos. Ah, bueno. Estamos esperando uno que llegue pronto. Sí. Bueno, bien. Mientras tanto, las hermanas están allí, las hermanas vicentinas, así conocidas, que hoy nos han acompañado aquí en este pulso urbano. Bueno, las hermanas Solanz, Janet, Verónica, han estado compartiendo con nosotros esta mañana de pulso urbano, dando a conocer también la labor pastoral que desarrollan en la parroquia de Lourdes. Aseas las van a encontrar también, si quieren charlar con ellas también, si quieren conversar, si quieren compartir un momento, interiorizarse de lo que hacen. Bueno, en la parroquia de Lourdes, en la ciudad de La Banda, sobre Avenida Belgrano, ¿no? Belgrano. Sí. Ah, sí. ¿Perdón? 22-21. 22-21, ahí está. Belgrano 22-21, sería el cruce, sería, ¿no? Sí. De la ciudad de La Banda. Bueno, ahí está la parroquia Lourdes, así que se pueden acercar también y charlar con las hermanas. No, 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 no